En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con uno de los salseros más queridos de la República Dominicana y que ese coletazo de amor llega hasta acá, hasta Colombia, donde yo estoy. Él es el maestro Sexapil, un morenazo que queremos mucho y que además me ha contado que quiere mucho a Colombia y que quiere volver por estos lados. Maestro Sexapil, bienvenido a Colombia y también a la República Dominicana. Bueno, pues yo estoy feliz y contento de esta distinción, de esta invitación. Un abrazo grande a todo Colombia. y donde quiera que entre, ¿verdad?, a ese paso suyo, un fuerte abrazo. Así es, tal cual. Para todo el continente, maestro. Para toda América Latina, resaltando nuestra cultura latinoamericana y en especial la caribeña. Maestro, ¿cuántos años ya en la música? ¿Cuántos años en la salsa? Para que la gente tenga como un poco de memoria. Claro, sí, ya ahora este 15 de agosto, si Dios nos permite, vamos a estar cumpliendo 20 años de manera de carrera, de manera ininterrumpida. 20 años, sí. Es decir, ¿usted comenzó con el siglo? ¿Ah? ¿Usted comenzó con el siglo, maestro? Sí, yo debuté en el 2001. ¿Y el 2001? Sí, del 2001 hasta donde estamos ya, 2021, 20 años de carrera, gracias a Dios. ¿Y cómo fueron esos inicios? Cuéntenos un poquito, para los que no lo conozcan, sobre todo por Colombia, ¿cómo fue un poco de eso? Sí, bueno, yo realmente me siento una persona bendecida, de verdad, por Dios, porque desde que yo salí, me recuerdo como ahora, inmediatamente conecté con mi primer tema, La Llorona, donde también participa Ramón Orlando, y sí puedo decirle que el pueblo me acogió de una vez, me acogieron de una vez todos mis dominicanos, dominicanas, y otras latitudes del mundo, inmediatamente. Entonces ahí proseguimos con el segundo tema, Mañana a Mañana, que es una adaptación de uno de los grandes éxitos de Cristian Castro, y ya realmente el resto es historia. ¿Cuántas producciones tiene ya usted como sexactil? Es decir, en estos 20 años, ¿cuántas van, maestro? Oh, bueno, ya tenemos, creo que cinco producciones, porque tenemos primero La Llorona, la segunda se llama Necesito Más, la tercera se llama Malo Bien, y la cuarta producción titulada ¿Por qué no viene? Pero yo tuve tres con Juan y Nelson, con la disquera Juan y Nelson tuve tres producciones, pero ya Sexapil solo, yo he grabado, ya yo tengo un disco completo, que le vamos a poner 100% sabrosura. Y esa es ahora que sale esa usted solo sin disquera, que se va a llamar 100% sabrosura, ese ya usted, digamos, como productor independiente, no con la disquera que siempre estuvo. Exacto, ya eso, todo este tema grabado por mí, todas mis canciones que yo he hecho, desde el 2009 todo yo lo he grabado, con mi propio esfuerzo. Ya, es decir, los primeros 10 años estuvo con una disquera y en estos últimos 10, 11, casi 12, ha sido usted ya creyendo en este proyecto y con un esfuerzo. Pero maestro, muy valiente usted, es decir, porque los artistas no se arriesgan tanto. Eso es así, eso es así, pero yo he escuchado grandes artistas de la música latina diciendo que lo mejor que le puede pasar a cualquier artista es estar solo, grabar independiente, porque muchas veces cuando uno está en una disquera, es decir, la disquera suele limitar al artista. Correcto. Y no dejan que el artista fluya. Sí. Entonces, cuando uno está realmente solo, uno puede hacer muchas cosas bonitas. Sí, totalmente, yo estoy convencida de eso, pero fueron muchos clásicos, maestro. Pero, es decir, usted tiene dos décadas que cada canción que hace supera a la otra. Es decir, supera en audiencia, supera en sabor. Y ahora con un hombre más maduro como el que es usted ahora, un hombre más... Sí. ...más plato, que valora más las cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Ese es el compromiso del artista. Y concerniente a mi persona, siempre me gusta superar cada trabajo que hacemos. Sí. Porque yo creo que ese debe ser el legado que nosotros los artistas tenemos que dejar, ¿verdad? Para generaciones posteriores. Claro. Que cuando se le hable, un ejemplo, mira, Sextapil, que siempre hizo buena música, ¿me entiendes? Y eso es importante. Así es. En esta producción, en esta quinta producción, que le va a llamar 100% Sabrosura, ¿qué vamos a encontrar ahí? Aunque yo le digo la verdad, escuché una canción que hizo con la reina del folclor dominicano, que es Pepita la Grande, que eso, mejor dicho, es una bomba. ¿Cómo fue ese encuentro? Oh, sí, ahí grabamos el Legrito del Baté y eso es un trabajo que hiciéramos para Marca País. Ok. Y de verdad que fue una distinción muy grande trabajar con nuestra querida vieja, la vieja Fefa, que es un ícono, un ícono de nuestro país, de nuestra música. Y cuando le pasan, le suceden cosas así a cualquier artista, de una persona ya de larga data en la música. Es una bendición, realmente, porque una persona que tiene un recorrido increíble en los escenarios, en toda parte del mundo, y que cuando uno no solía pensar en estar en la música, ya esa persona estaba paseando la bandera por todo el mundo. Entonces, que Dios te dé esa bendición de trabajar con ella y también que te manifieste cariño, respeto y que le guste lo que uno hace también. Yo creo que es lo grandioso. Es decir, que usted ahora está en el catálogo de Marca País de los artistas que representan a la República Dominicana, maestro. Sí, ya, bueno, ese fue el primer trabajo que hice. Entonces, el segundo, ahí estuvo Lía Herrera, bueno, Lía Herrera estuvo Manny Cruz, estuvo Milly, uno que hiciéramos recientemente, un disco precioso, estuvo Marvy, un muchacho que canta de un bo aquí muy bien, entre otros artistas y ahí entonces estuvimos trabajando, cantando bachata y una parte también de que se hizo el merengue, estuvimos ahí también. Llaman dos meses y que ya trabajo para Marca País. Marca País. Pero entonces, maestro, ustedes al cero me lo están saltando al merengue y al bolero también. Eso es una cosa maravillosa. Sí, sí, eso es. Entonces, ¿cómo le digo? Recuerden que Cuco Baloy anduvo el mundo con la salsa, con el merengue y es una muestra de que uno está preparado para hacer cualquier cosa. Entonces, igual como lo hizo nuestro querido Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, que de la salsa se pueden desdoblar al bolero y lo hacen maravillosamente bien y yo, gracias a Dios, tengo esa facilidad también de salir, de hacer la salsa, irme al bolero, pero también cantar mi música, nuestra música autóctona de nosotros los dominicanos como es el merengue. Así es. Pero mira, aquí entre usted y yo que nadie se entere, ¿realmente le gustan los tres iguales o sigue siendo la salsa lo que predomina en su corazón? Bueno, realmente ya yo vivo de la salsa, siempre me ha gustado mucho la salsa, el son desde niño, pero como buen dominicano amo mi merengue, me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el merengue y un buen bolero. Es un poco difícil de verdad contestar esa pregunta porque son tres géneros bien sabrosos, porque me siento muy cómodo también cantando el bolero. Sobre la experiencia que usted me contó de cuando vino a Colombia, ¿cómo fue eso? Cuénteme. Para que los colombianos se motiven. Sí, sí, claro, claro, yo le tengo mucho cariño, mucho respeto a todo Colombia y me recuerdo que cuando a medida, a inicio del año 2000, estamos hablando 2000, 2004, 2005, 2006, visitamos allá en Bogotá. Sí. Fuimos con Nelson Esteves, uno de los ejecutivos de la disquera Juan y Nelson. Estuvimos allá de promoción con uno de mis grandes éxitos a nivel internacional, como fue No Te Irás. Esta canción estuvo ocupando los primeros lugares en la emisora tropica, no tropicana, FM, y olímpica. en la Z, en todas las emisoras, cuando yo le hablo de usted, se acuerdan de esa etapa, para que sepa, no es una cosa de ahora, le hablo de mis colegas y se acuerdan con mucho cariño de usted y de esa época cuando vino. Sí, visitamos también la planta televisora Caracol, estuvimos, me hicieron entrevistas en los periódicos, realmente cuando llegué allá de hacer la promoción, no me imaginaba al nivel que estaba la canción y me manifestaban mucho cariño, me hablaban de que Dios bendiga ese bozarrón, parece que a la persona que tiene la voz fuerte, los colombianos le dicen bozarrón. Así es. Sí, eso me decían allá, entonces, cuando voy a los Estados Unidos de gira, los colombianos manifiestan de verdad mucho cariño y le gusta mi música y tengo para decirle que yo le tengo un gran cariño, un gran respeto a todos los colombianos, aparte de que me une una amistad muy bonita con nuestro hermano Willy García, que es uno de los grandes íconos que ha parido Colombia, allá de la tierra de Cali, Willy García y entre otras amistades que tengo, ahí tengo ya amistad, una amistad muy bonita con nuestro querido por vía, eso fue, gracias a usted también, gracias papá Dios y a usted, con nuestro hermano José Aguirre, el director de Grupo Niche. Sí, ese es un padrino de nosotros dos, que yo espero, no sé si usted quiere adelantar algo, maestro Sex Appeal, pero yo sé que se está cocinando algo bueno entre usted y el maestro José Aguirre, que nos va a sorprender a todos y eso me tiene muy feliz. Sí, claro que sí, siempre le escribo, lo llamo, bueno, precisamente el Grupo Niche viene de gira, en estos días viene de gira para acá, para el Hotel Jaragua, junto a Sergio Vargas y estuve hablando con José, el director de la agrupación Niche y le dije, bueno, yo creo que esta va a ser una oportunidad para nosotros compartir y que usted venga aquí a mi casa y compartir con los muchachos del frente y eso de verdad que sí, eso es bueno siempre, uno ir haciendo amistad, entrelazando, ¿verdad? Diferentes culturas, eso es bueno. Un amor como el nuestro sabes que no se ganó Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo Maestro, también usted sacó un nuevo sencillo hace poco, cuénteme de ese, de ese sencillo, ¿está incluido en esta nueva producción que es 100% Sabrosura? Sí, sí, este disco se llama, lleva como título 100 años, es una canción de una canción de Maluma y Carlos Rivera, Carlos Rivera es un mexicano que está muy, está pasando un buen momento en su carrera a nivel, a nivel internacional y cuando escuché esa canción de verdad que me, me llegó, ¿sabes? una letra preciosísima y yo dije, oye, no, espérate, déjame mandar hacer arreglo corriendo de este disco, entonces hicimos el arreglo, mandamos el arreglo, lo hizo Wilbert Taveras y un dominicano que está también pasando, viviendo un momento bonito en su carrera, él tiene su proyecto de salsa también y me hizo ese arreglo y de verdad que estamos muy contentos con apenas dos meses y ahora la canción va rumbo a los 80 mil y pico de Viu y ha tenido una aceptación muy buena, es decir, tengo una fe muy grande, son muy buenos los comentarios con este disco y ojalá que pueda también llegar a los corazones de todos los colombianos. Así va a ser maestro, maestro, ¿y para cuándo estará esta producción de 100% Sabrosura? ¿Más o menos tiene fecha? Bueno, realmente me tengo que sentar con todo el equipo mío para ver cuándo podemos hacer el lanzamiento de este disco, me gustaría que fuese a principio del año del año próximo con la ayuda de Papá Dios ¿verdad? Que ya se haya ido este mal que ha lacerado a todo el mundo como es la pandemia para que la gente pueda conectar ¿verdad? Y ponerle más interés a este disco que viene con muchos temas muy bonitos y que también nosotros podamos estar en la tóngula como uno dice de los latins de Grammy con este disco Claro que sí pero van a ir sacando digamos sencillo tras sencillo hasta lograr esa es la idea Exacto esa es la idea ¿Usted alguna vez ha estado nominado a los Grammy latinos o no maestro? ¿Eso no le ha tocado todavía? No, todavía no me ha tocado todavía hemos estado nominados como revelación en premio nuestro me recuerdo que estuve nominado con Son de Cali y ellos se alzaron con la estatuilla que a veces me pongo a charlar un poco con Willy y digo Willy te recuerda esa noche y eso por aquí por allí me dice me dice concha sí pero lo hacemos de manera muy muy bonita muy bonito haciendo ese recuerdo y he estado nominado en en unos premios que hacen en la ciudad de Nueva York Univisión 41 como son los premios Juventud y eso he estado nominado en esas premiaciones Claro que sí y por supuesto en los premios soberanos o antiguo casado Ah claro sí siempre una estrella ahí y en esos premios nunca se queda por fuera Claro claro que es la premiación más importante que tenemos aquí en la República Dominicana que ya se ha ido internacionalizando y esto yo bueno ahora acaba de pasar hace apenas una semana y algo y tengo 19 nominaciones y 4 premios que he ganado de los soberanos como salcero del año Ustedes los consentidos maestro allá en República Dominicana y también en Estados Unidos en la parte latina en ese gran en esa área triestatal usted es uno de los consentidos usted lo ha visto así siempre ¿verdad que sí? Sí sí pero yo creo que aparte del consentimiento es más que el trabajo que uno siempre ha le ha brindado y respeto es un conjunto de cosas aparte del trabajo ¿me entiendes? porque hay muchos artistas que tienen mucho talento y lamentablemente con su comportamiento su mal comportamiento dañan dañan opacan su carrera entonces yo creo que esto es un conjunto de cosas aparte del talento el producto que usted pueda llevarle al público yo creo que debe de haber algo que se llama el respeto hacia ustedes los medios hacia el público eso eso es muy importante mire maestro Sex Appeal de más está agradecerle esta oportunidad para la gente que sigue mi trabajo como periodista en Tacones Radio y Televisión que se transmite por muchos países de América Latina este contacto este encuentro su autenticidad como siempre tan querido y pues lo que me reza decirle que gracias y que muchos éxitos y que ya sabe que por acá lo esperamos pronto por toda Sudamérica vamos los dos Perú y Colombia los dos juntos así es así es ojalá y que Dios le pueda verdad que esto se haga realidad porque son dos dos países bien salseros así es y y de verdad que para mí sería más que un honor llegar a esas plazas como Perú Colombia que disfrutan de este género tan sabroso como es la salsa y decirle además que para mí es una gran esto ha sido una gran distinción que usted me usted ha sacado su tiempo para entrevistarme y nada siempre que yo le pueda ser útil estaré aquí a las órdenes yo sé que sí maestro Sex Appeal muchas gracias lo que más falta es buena música y mucho swing mucha sabrosura de ese negro que queremos tanto allá en Dominicana y en todo el continente Sex Appeal muchos abrazos muchos besos para usted maestro igualmente igualmente a mi corazón un abrazo fuerte bueno Sex Appeal conmigo hoy en Tacones Radio y Televisión besos ¡Jajaja!